Los primeros vehículos... Vean ustedes cómo ha quedado la carretera en Maranquiara, esto es, en la vía hacia Pichanaki, en Chanchamayo. Las intensas lluvias han ocasionado desbordes que han terminado por inundar toda la vía. Ale Farge, nuestro corresponsal en la zona, nos tiene mayor información sobre este embate de la naturaleza. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por el pase. Debido a las intensas lluvias que se vienen produciendo desde hace varios días en la selva central, ha hecho que la carretera que une la vía Pichanaki y la Merced se inunde. Esto debido a la gran cantidad de agua ha aumentado su caudal del río y se ha salido de su curso normal. Una gran cantidad de vehículos, Juan Carlos, han quedado varados en ambos lados de la vía y a estas horas de la tarde ya se ha restablecido lentamente el pase en el sector de Pichanaki hacia la Merced. Comentarte, Juan Carlos, que también varios vehículos se han quedado atrapados en medio de esta gran cantidad de agua que ha estado inundando la vía principal, reitero, la vía nacional entre el distrito de Pichanaki y la Merced. ¿Ya hay algunos trabajos que se estén haciendo? ¿Ha habido respuesta de las autoridades respecto a esta situación? Sí, Juan Carlos. Las autoridades, sobre todo de la Municipalidad de Perené, están atentos con su maquinaria ya que tienen un convenio firmado con Provías Nacional. Como puedes apreciar en imágenes, hay maquinaria que puede estar restableciendo el pase ni bien se produce la avenida de Huayco o la inundación. Para comentarte también que esto está sucediendo constantemente. Es interdiario que se bloquea esta vía entre Pichanaki y la Merced y la provincia de Isatipo, Juan Carlos. ¿Y en esta zona, Alex, ha habido trabajos previos de prevención? Bueno, el trabajo casi ha sido un poco nulo. Recién cuando ha empezado esto del bloqueo de las vías, recién se ha empezado a trabajar, pero es mínimo el trabajo. Siempre lo que hacen es limpiar la vía y que los vehículos circulen y ahí queda el trabajo en las maquinarias de la Municipalidad de Perené y Juan Carlos. Claro, atendiendo la emergencia, pero no previniendo que esta no ocurra. Perfecto, ha quedado clarísimo, Alex. Muchas gracias por la información. Alefarge, nuestro corresponsal en Chanchamayo, nos informa de este bloqueo de vía.